Bueno, vamos aquí a hacer la undécima parte de nuestro gameplay de Assassin's Creed 2. Un segundo solo que me acomode aquí para grabar. Todo esto lo hago con el móvil. No sé si eso es un poco cutre o que tiene mérito solo con el móvil. Hablo un poco bajo porque ya esta noche están todos durmiendo. Para no explotarlos. Ah, me fui a la villa y hice una cosa importante. Cogí todos los estatuillos, lo siento chicos. Haré un vídeo mostrando la ubicación de cada una y para mostraros como lo de las plumas. Voy a hacer un vídeo mostrando la ubicación de todas las plumas y de todos los estatuillos, de todos los coleccionables del juego, vamos. Y cogí bastante dinero de tal, pero no quise mejorar nada, ni entregar plumas ni nada, ni los sellos, hasta mostrar, sabes, hasta poder grabar los gran vídeos. Todo esto de coleccionables del juego. Todo esto de coleccionables, esta pluma, este, el codice, la pared y todo eso, aumenta la villa. Aumenta la calidad de la villa. Veis, ahora hay más rollos puestos. Esto realmente, va a ser un mapa al final del juego, que hay que conseguir todo esto, para saber dónde está el enemigo final. Bueno, ya no os hago más spoiler. Perdón por el spoiler, en serio, chicos. Ahora vamos a colocar esto. Vamos a ver qué nos dicen sobre Darío. Este pedestal es una estatua de Darío, el asesino perso, que usó la hoja oculta para matar a Jerjes, pero no usó documentado de la hoja. Y cuál cogimos esta. Y ahora os diré sobre esta. A ver, joder. Sobre esa está la estatua de Darío, la asesina de Babilonia, que envenenó a Alejandro Magno. Hostia, pues aún fue una feña importante. Aunque las asesinas, hasta que llegó a Babilonia e Ibi, y si contar con las aprendizas de Edson, que se me cuenta, sabes, todos los asesinos que tenía eran en plan discreto, en plan tal, no algo tan bombante como lo de Edson. O sea, no sé si me explico. No combatían ni nada por el estilo. Como Paola y tal, se dedican a la discreción, no... No luchan ni nada por el estilo. No luchaban. Vamos aquí a comprar las cremas, que también aumenta la calidad de la villa. Veis, aumenta todo esto, la calidad de la villa. Este entrenador nos puede, a cambio de dinero, enseñar movimientos nuevos del combate, cuerpo a cuerpo y a distancia con los cuchillos. Buongiorno. Hola, Ezio. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? ¿Quieres echar un vistazo a la lista? No. ¡Pues nada, repara nuestra puro! ¡Buen viaje! Aumentan 4 mil puntos la villa, me encuentran 4 mil floriches, ya está valorado más ahora. Ah, este es el pozo, antes estaba taponado, pero ahora ya está atado. Os quiero mostrar una misión optativa bastante guay que se consigue por Play, que tengo yo, que es aquí mismo en Monterrillo, que mola bastante, que habla de Domenico Auditore, el primer Auditore, no fue el primer asesino de la familia de Ezio, fue el bisabuelo de Mario, el tatarabuelo de Ezio, que fue quien entró en la nobleza italiana, que conoció a Marco Polo y todo que fue el primer a la luz. Sobrelo, ¿vale? Ese es el primer a la luz. Seguimos. Seguimos a ver la luz. ...seguimos. ¿Vale? ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Al ponerse estatuillas, esto se abre y conseguimos tener. Gracias. Bueno, siento que hablé tan bajitos que ya es tarde aquí y tal, es para no despertar a nadie. Pues ya está, ahora ya he completado eso. Ahora vamos a hacer la misión que os mencioné, después de mejorar un poco la villa. Como veis la que se ha hecho todavía sigue muy deteriorada. Reconstruyo las minas. Es importante, el cuartel militar que es importante para proteger la ciudad. Mira un momento que estoy haciendo. Valorado en 7000 puntos más. Buah, esto ya tiene otro aspecto. Buah, no. Esto sigue más o menos igual. Vamos a entrar. Aquí nos ponen a ir comentando una historia bastante chula sobre Dominico Auditore. Y una historia bastante deprimente, la verdad. La historia realmente la cuentan a través de todos las paredes. Aquí está el primero, por ejemplo. Venecia, 1296. Me creé en una casita junto al lago de Venecia, a la vista del mar, y sus olas coloradas de espuma. Me convertí en más dinero que antes de aprender a andar. Primero navegué por el Atlántico como grumete. Después transporté cargamentos para el patrón de mi padre. M.M.Polo, era una buena vida. Perdón. Ah, si. En tierra, un día cuando estaba buscando trabajo en el puerto me enamoré. Ella tenía unos 20 años y cuando la miré a los ojos vi como el mundo se reflejaba en ellos, más brillante que el sol. Seguí saliendo del mar, pero mi corazón ya se quedó en tierra, con aquella chica, que se convirtió en mi esposa y con mi hijo pequeño. Ahí, espera. Aquí hay otra parte. Primogenitura Una tarde de ese mismo verano, un ser polo me llamó a su estudio. Mi padre ya estaba allí, junto a un hombre mayor, vestido con una extraña capa con capucha. En aquel momento cambiaría toda mi vida. Mi padre me dijo que era un asesino. Se quitó el anillo y me enseñó una extraña marca en el dedo. Me explicó que nuestra familia provenía de un antiguo orden consagrado a proteger la humanidad. Mi padre hizo una pausa y entonces fue mi ser polo quien intervino. Me dijo que el desconocido de la capucha me enseñaría a cambio de que yo le llevara por mar hasta España. Así empezó mi periodo de aprendizaje con Dante Alighieri, un periodo que destruiría mi felicidad hasta convertirla en cenizas. No jodas que tengo que llegar hasta allá. Sí. Mierda, 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 mierda. Eso tendremos que repetirlo. Lo siento chicos. Ese es tu único auditor del que estoy hablando. Fue el primer auditor. Joder, otra vez. No. Tengo que tener cuidado con ese sal. Lo siento chicos que tarde tanto con esto. Ahora tiene que ir a huevos. La tercera va la vencida, dicen, ¿no? Bien. 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 Por fin lo pasé. Otra página Un mentor Meser Alighieri se reunió conmigo en repetidas ocasiones Para preparar nuestro viaje Al principio solo hablábamos de víveres y suministros Pero pronto pasamos a hablar de la vida, el amor, el honor y la justicia Me enseñó que la sociedad estaba organizada para controlar a sus miembros Y evitar que estos pensaran por su cuenta Pronto yo podía haberme seguido las leyes e ilusiones Entender que los gobiernos manipulaban a la gente Y que ésta merecía mucho más Fue entonces cuando Dante empezó a enseñarme a página de un libro Que mi ser Polo había traído del palacio del gran Hinkiskan El manuscrito o códice trataba sobre nuestra orden, los asesinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver Una despedida inesperada Jamás llegamos a realizar aquel viaje Cuando volvía a Ravenna Para recoger el resto de sus pertenencias En un instante murió Abatido por la pérdida de mi mentor Fui a dar la mala noticia a mi padre y a Mercer Polo Sin dejarme hablar Mi padre me metió de un pojón en el estudio Y con el rostro demudado cerró la puerta con llave Sus palabras me dejaron estupar falto Dante pretendía llevar el Códice a España Donde estaría salvo Pero alguien le vigilaba Los enemigos mortales de los asesinos Los caballeros templarios todavía existían Recordé las historias que me habían contado Sobre los templarios y todo encajó Dante había sido asesinado El templo sabía de la existencia del Códice Y nos conocía a nosotros Temblando mi padre me dijo Que fuera a España con mi mujer y mi hijo Para llevar el Códice Me serpolo y me hizo salir Pero antes dio un trozo de pergamino con un número He escrito en él En este número yo podría sacar de cualquier banco de Italia Más tocardos de los que jamás había visto en toda mi vida Creo que no podré hacer nada más en este vídeo que en esta misión Ojalá me dé tiempo a hacer una de la historia Pero esta me soy muy la más A vosotros nos gusta Si se abre más sobre la historia de los auditorios Mierda Mierda En el mar Zarpamos esa noche En el barco cargado de mercancías para que los mercados de Barcelona Al principio todo fue bien Después de evitar una tormenta Anclamos en el puerto de Otranto Al amparo de la oscuridad llegaron los piratas No los vi hasta que ya estaban abordando mi nave Me escondí con mis familias en la bodega Así que el códice abrí y las gastadas tapas de cuero rompí el lomo Las páginas caíron en silencio a un suelo Y las repartí por los cofres, baúles y contenedores que llevaba a Barcelona Los piratas que nos encontraron estaban borrachos Se olía insoliento Cuando preguntaron por el códice supe que los enviaba Teniendo mi rabia el esteje que los había tirado por la borde Ellos se rieron Dos de ellos me sujetaron mientras los demás rescaban las ropas de mi esposa Ella suplicó a clemencia Hasta que se quedó sin voz Cuando acabaron con ella la arrojaron al mar Se llevaron la carga, hundieron mi barco Y me dejaron a la deriva Aferrado a un madero de la regalma Que cabrón, espilaron a su mujer Que cabrón, espilaron a su mujer Pero esperar que la de su historia todavía no acaba allí, eh Todavía le pasa más cosas Pero creo que eso fue con diferencia lo peor Pobre hombre Ahí está su tumba Ahí está la última parte Nunca volví a ver el mar Me dirigí a Florencia Donde alquilé un cuartito Y después visité el banco Había memorizado el número de la cuenta de Marco Polo Con aquella suma a mi disposición Fui disfrazado a Venecia en busca de mi padre Al día siguiente regresé a Florencia Marco Polo y mi padre ya estaban muertos Desde aquel momento me dediqué a coleccionar tratados de arquitectura Estudié los clásicos y también declaración Adopté el apellido Auditore Me convertí en miembro de la corte florentina Aceptado como un aristócrata más Adopté el boato de la nobleza E hice construir una villa para mi hijo y para mí Y después listé caza Eduqué a mi hijo para luchar Para hierar el códice Y para matar templarios Juntos reivindicaríamos el honor de mi esposa Y vengaríamos la muerte de mi padre Dos deudas por las que jamás podrán compensarnos Para el Auditore que lea esto Recuerda que no eres un noble No perteneces a los engañadores sino al pueblo Vénganos Pobre hombre En serio, pobre hombre Me da una pena tremenda Esta es su tumba y la de su hijo Esta es su tumba y la de su hijo En el medio de su hijo Cámara sincronizada Cripto familiar explorada Gracias. Hostia, salí por aquí. Solo por curiosidad, ahí también, por ahí se también sale, eh, ¿cómo se llama? Ah, sí, por ahí también salen los Trabilla, creo, ¿no? O es por aquí, creo que es por aquí. Coño, este sitio es un minador, ¿eh? Coño, esto sí que no lo sabía, macho. ¡Gracias! Bueno, vamos aquí corriendo A ver si nos da tiempo, no, ya no nos da tiempo a hacer nada de la historia, en el siguiente vídeo ya nos pondremos a hacer misión nuestra historia prometida, en serio Pero ha sido interesante, ¿o no? Lo de los auditores y todo eso Joder, si nunca se cansa, hostia Haremos el siguiente vídeo, lo de los auditores, vale, perdón, lo de los auditores, lo de... Haremos misións principales en la siguiente memoria, o de... o en el siguiente vídeo, perdón Pero me quedé flipado con lo de Dominico Auditore, pobre hombre, macho Buongiorno Hola, Enzio, ¿quieres echar un vistazo a la lista? Ah, de momento... oh, sí, tengo suficiente para que mejorar otra vez el sastre Buen viaje Bueno, creo que vamos a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado y hasta otro Gracias